¿Quién se lo da? ¿A la chica o a la chica? No, yo no te hice lo de la chica. ¿Qué le hizo? ¿A la chica? Si se quieren hacerla en cualquier momento... A la chica, amigo. ¿Qué? A la chica. No, a la chica. A la chica. Bueno, en cualquier momento que puedan, con cualquier cosa, 20 pesos, 50 pesos, es para la mañanita, es para la mañanita, es para la mañanita. Gracias. Bueno, después de la presentación de Gabi y de Patricia, yo voy a hablar un poco del otro sitio que nombró Gabi, que está en el área, que se llama Hora de Minas. Vale, a claramente, tanto Julio y Gabi como Hora de Minas presentan mucha cantidad de material, y acá pusimos algunas cosas solamente para discutir un poco los objetivos que planteamos. Pero que después hay mucha cantidad también de restos arqueológicos, de maquillaje, lo que tal, y acá, después de la chica, por ahí en otra presentación pueden dar más información, porque son muy importantes y hay mucha cantidad. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ahora, en Minas es, como decía, un poblado que ya al llegar, simplemente, llama la atención por la magnitud que tiene, por la inversión de energía que tiene aplicada en la construcción de una cantidad considerable de estructuras, más de 90, en donde se pueden destacar distintos conjuntos, de recintos con tres compuestos, con distintos compuestos complejos, también hay recintos simples, asociados, principalmente la tenca constructiva sin caipa de muros dobles, con talla en los manpuestos, y también hay ramas en los muros. Bueno, como viejo Gaby, se encuentra a dos kilómetros de la mina de Cuenca Viejo, y nosotros las hallamos directamente con Cuenca Viejo. Bueno, acá vamos a empezar a ver algunas fotografías de las estructuras, de cómo se ve a obra de Minas en el paisaje. A obra de Minas tiene un tamaño, una dimensión de 15.000 metros cuadrados, y una gran cantidad de material arqueológico de superficie. A través de transecas hemos recuperado más de 8.000 fragmentos de artefactos, principalmente cerámicos, porque diría que 98 o el 29% es cerámica. Acá vemos, por ejemplo, esto vendría a ser, vuelvo al anterior, el recinto asociado que se ve en el centro, en realidad vendría a ser una especie de callanca que ha sido adosado actualmente de una especie de corral que ha sido utilizado en épocas recientes. Cuando vemos en la gaya, en este recinto rectangular, vemos diferencias también en las técnicas constructivas, aunque acá en esta foto parece que sí puede apreciar, pero el número que está a la derecha, hacia el este, estaría construido recientemente. Por detrás de Abra de Minas hay una vega, que después voy a hablar un poquito de la vega, que tiene buena pastura y caudal de agua. Abra de Minas también está construido en una pendiente, así que tiene una gran inversión también en lo que es la nivelación del suelo para ser estas estructuras. Acá vemos, por ejemplo, un número RPC, un recinto primer tránsito compuesto. Acá vemos también otra vista de lo que es la cantidad de estructuras que tiene Abra de Minas. Actualmente tiene bastantes muros en pie, pero otros están muy derrubidos. También tiene algunos recintos que tienen muros simples que nosotros en su momento podíamos asociar todavía a ocupaciones anteriores, pero bueno, cuando en fechados un poco se confirmó, pero después voy a hablar un poco también de eso. Otra particularidad de Abra de Minas es que al excavar encontramos cimiento por debajo de los muros y esto nos da cuenta un poco también de la remoción que hicieron los incas para la construcción de este sitio y que esto también nos mezcló un poco el material arqueológico que tenemos y que se ve también en los fechados. En Abra de Minas hasta ahora llevamos excavados nueve sondeos y seis cuadrículas también siguiendo una metodología distribucional en distintos recintos y en distintos conjuntos. más o menos en todos nos salió una misma una misma depositación con dos capas A y B principalmente la capa B obtuvimos fechados prehispánicos y una capa A nos salió con fechado más colonial y también vigente. Los primeros fechados que tuvimos de Abra de Minas nos ubicaban en el siglo XIV por ahí en principios ya del siglo XV en algunos. Nosotros decíamos bueno evidentemente hay que discutir un poco el tema de la llegada de los incas al territorio del noroeste argentino que se creía que era un poco más para mediados del siglo XII y posiblemente fue anterior. Ahora después empezamos a hablar de otros fechados que nos corroboraron también con ocupación pre-incaica del sitio. Ahora las evidencias pre-incaicas del sitio son escasas y la verdad se puede asociar por ahí a la cerámica pero no tanto porque la cerámica es principalmente incaica. O sea a diferencia de otros sitios incaicos en Abra de Minas tenemos y a diferencia también después en Cabirco tenemos el 90% de la cerámica decorada es incaica. Después tenemos cerámica Santa María también tenemos llavi también tenemos Belén también tenemos negra julida que es la más común que sale en la cubinca viejo pero por ejemplo la cerámica Santa María bueno la llavi están asociadas más con la fase inca y dentro de la cerámica decorada inca este el plato es el único que nos salió entero toda después la cerámica está muy fragmentada y se representan los tres motivos principales en calco tanto los platos con asas o antimorfas los aníbalos y también los pies pedestales o pies con potera bueno este tipo de cerámica esta vajilla y la gran cantidad que tenemos mismo salen fragmentos de inca pacajes o sacramar con las llaminas ha sido asociada también al servido de comidas de bebidas por ahí también en contextos de ceremonias de propiciación por parte de los incas en este caso ahora de minas también cuenta con un portero múltiple que nosotros también hemos asociado no solamente con la vida retirada sino con la preparación de bebidas teniendo en cuenta también la cantidad de más productos vegetales que salen de maíz al carrobo que pueden estar asociados a la preparación de bebidas alcohólicas para este tipo de eventos asociado con esto porque también tenemos esta esta hipótesis es que en la vega hace unos años encontramos esta plataforma cuadrangular que tiene algo más de tres números de lado 34,37 creo que sería y que está emplazada justo en el centro de la vega este año fuimos específicamente a ver si podíamos hacer algún sondeo en la plataforma especialmente adentro y descubrimos que la plataforma en realidad tiene un piso consolidado con rocas canteadas dispuestas en forma que parece un tontecabezas bien un cálco y por detrás también de la de la de la de la plataforma se encuentra un mudo que está en particular a la misma que estaría como recordando un poco la plataforma en la caída del agua que viene de la vega y este es el cerrón que había comprado y acá está Abra de Minas desde Abra de Minas desde algún sector de Abra de Minas se ve la plataforma ahora voy a mostrar otra foto entonces esto también nos da cuenta de la inversión que hicieron para construir esta plataforma la importancia que puede haber tenido el muro también lo limpiamos un poco es un muro doble incaico y acá por ahí una foto que se ve cómo se ve la plataforma de Abra de Minas en el centro de la vega ahí abrazamos una imagen de un cronista anónimo en realidad que aparece en el libro de la Pibón sobre la adoración de Manu Kapak y esta esta asociación que tienen que tienen las sermones y los rituales incaico con las duraciones con el fluir del agua creemos también importancia de esta plataforma está justamente ligada a su contexto y fíjense también a diferencia recién justamente lo hablaba con que a la a la estructura ceremonial del pueblo incaico esta plataforma no presenta ninguna restricción ni visual ni de acceso en cambio la de la del pueblo incaico sí tiene una restricción tanto en su entrada en su acceso como en su misión la visión del acuerdo y también es particular justamente la diferencia que hay de cantidad de serámica incaica en un sitio y en otro en la pueblo incaico hay serámica incaica pero es menor el porcentaje es menor a diferencia de la cuenca de la obra de minas que es una gran cantidad de serámica de maquilla incaica que se puede asociar también con el mundo con el mundo de celebraciones y demás yo antes como no lo dije pero la obra de minas está a la vela también desde un camino actual que en su momento Rafino lo asoció al sitio Rafino nombra el sitio de obra de las minas como asociado a un camino incalco un camino principal inca que va por las tierras altas que atraviesa las tierras altas de Norte a Sur y bueno nosotros tenemos un camino actual de minería actual este año empezamos a nos propusimos ver si teníamos alguna evidencia de que por ahí pasaba un camino incalco y bueno empezamos a encontrar algunas rocas que por ahí sobresalían que estaban muy acomodadas evidentemente el camino tiene mucho trajín y bueno empezamos a librar algunas de las piedras y nos encontramos con esto piedras canteadas que se encuentran encajadas también de gran tamaño que se parece para el camino araña se encuentra ahí arriba y que bueno esto también nos daría la pauta de esta piedra esta consolidada para ese cemento cuando empezamos a limpiar era muy difícil también de limpiar la tuvimos que tapar porque por el camino actualmente siguen pasando camionetas camiones de las minerías que están cercanas bueno esto también nos da cuenta justamente la importancia que ha tenido este sitio asociado justamente con la explotación minera de Cueca Viejo y bueno es una punta en la que empezamos a a a a a a evidentemente parte del camino se había volado hay otras rocas que parecerían también formar parte de un camino pero bueno esto recién lo vimos ahora para ir cerrando bueno respecto a la discusión que estamos planteando acá principalmente planteamos la discusión de la minería prehispánica y la ritualidad asociada con la expansión incaica como vimos justamente la minería se centra en la Pueca Viejo a partir de la evidencia de una cantidad de martillos o herramientas líticas que en parte en Abra de Minas se encuentra también el material lítico de Abra de Minas es muy asociado a lo que es contextos tardíos incaicos muy efectivos y pulidos principalmente algún martillo pero mucho expeditivo lascas y algunas raederas pero no no hay mucha impresión de energía en lo que es el material lítico bueno las tiras de cuero las marcas de actividad minera dentro de las galerías las galerías que se meten por la cueva porque nosotros nunca llegamos al fondo porque nos hemos metido por 15 mil metros adentro pero más pero realmente se van acostando queda un poco de miedo y bueno no se ve el fin realmente bueno las marcas de la actividad como decía a partir de las aperturas de las galerías los pozos de socavones todo el cerro de un caliejo y más al sur donde marcó Patricia donde supuestamente puede llegar a ver oro está todo poseado muy 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 trabajado bueno no hay la presencia de turquesa tanto en la ropa de gaja y en los contextos también en capa no sé si no lo dijo pero recuperamos miles y miles de despejamiento de la iglesia en capa por otro lado la virtualidad como mostró Bagui se aprecia tanto en la presencia de algunas de algunos indicadores como la semilla de ceril las plumas de aves exóticas que además están trenzadas todas sueltas bueno el puno que se decora todas las paredes de la cueva una fremla que fue fechada justamente en contextos de un calco que tiene dulce de tamerio paja plumas correderías trenza de red humano bueno el arte ropestre que no apenas entra en la cueva lo primero que llama la atención es el arte ropestre que bueno no mostramos tampoco toda la cantidad de arte ropestre que tiene la cueva bueno las estructuras ceremoniales evidentemente y la celebridad barita relacionada con estas rituales incaicas como nombraban recién y bueno los últimos hallazgos los porteros múltiples asociados también con estas fiestas los últimos hallazgos son los monitos incas que tienen un lindo tamaño y normalmente uno cuando los ve dice acá le inventaron una inversión importante esto es importante uno cuando los ve destaca bueno entonces podemos decir que los cintas en la cúmica de relatores a partir de una gran inversión de energía en la construcción de una arquitectura tanto en Abra de Minas como en la cúmica viejo porque la cúmica viejo también tiene tienen distintas estructuras asociadas a los pozos realizar una modificación en el paisaje importante y lo cual también nos impide no nos impide pero nos nos complica ver o sacar conclusiones o siquiera arrojar hipótesis sobre las ocupaciones perias de la vida pero bueno evidentemente hay una asociación de Abra de Minas como pueden cabir con el templo incaico y que está asociada también con la importancia minera que tuvo para la expansión incaica en el año bueno como decían la construcción del paisaje minero reestructural incaico se pueden ver justamente en los caminos en la diversidad de estructuras en los pozos y socavones mineros en la estructura ceremonial en la presencia en la presencia de turqueza en la presencia de las cuerdas alrededores y en un control en definitiva del espacio un control político de todo el área o sea en el sector del cerro incaviejo arriba del cerro incaviejo hay una estructura que no está asociada directamente con la minería pero tiene una visión de toda la cuenca hasta la cuenca del centenario del salario del centenario y hacia el sur también y también hacia Abra de Minas se puede ver desde el cerro o desde la cima del cerro incaviejo se puede ver Abra de Minas el acceso a la cueva y el camino hacia el norte y hacia el sur mismo desde Abra de Minas también se pueden ver los accesos norte y sur bueno evidentemente también un control económico que está relacionado con la minería y un control simbólico ¿no? mediante la utilización en el manejo de las pérdidas rituales en el área bueno como conclusión podemos decir que la cuenca viejo registra las evidencias de explotación prehispánica las primeras evidencias de explotación de turquesa en el noroeste argentino que el cerro incaviejo como dijo Patricia es una fuente de turquesa al menos que fue explotada al menos desde el contexto de los carreros prehispánicos después también podemos decir la magnitud de esta explotación de turquesa y la construcción que en el interior hace el parecer que no es igual bueno viene el cálculo y marca la importancia que tuvo esta región para el imperio ¿por qué a 4.300 metros el imperio instaló un poco poblado con una obra de minas? bueno a su vez se abren como también decía Patricia nuevos interrogantes acerca de la procedencia de las turquesas que se encuentran en distintos sitios del norte argentino para los cuales se había planteado en su momento que provenían del norte de Chile que en el norte de Chile sí tienen muchos sitios mineros de turquesa bueno en definitiva la evidencia de la foca de ratones permite relacionar también las prácticas mineras y las prácticas rituales con la expansión del imperio incaico por lo menos en este sector del oponacentina bueno esto sería todo por lo menos como Gabriel dijo agradecemos a los chicos que la verdad todos nos bancamos las excavaciones en un lugar es muy difícil llegar necesitar tanto tiempo por eso también cada campaña hacemos el apuchito lo que podemos ahora en el mes es un sitio muy grande después encontramos esa estructura ceremonial en la foca viejo que nos llevó dos campañas prácticamente a estar ahí olvidamos un poquito de la mina cuando estamos en la hora de minas olvidamos un poquito de la cueva bueno a Mariana Roseluch también por los estudios a Guillermo Cosi también a la cátedra de sedimentología bueno al concierto al instituto y bueno a Kevin a Laura por invitarnos a la presentación acá bueno y a todos ustedes para estar acá ¿cuál es el rango más o menos que da esto esta área de desilaciones de la ocupación en calco? sí no está verá de lo in calco si contamos ahora de minas como un puente viejo toda esa área tiene fácil no sé en kilómetros cuadrados tendría que verlo pero te lo hago en kilómetros de un lado a otro no 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 la parte del rango de edad ah cronológico ah pensaba que hablabas de espacial no no cuando a cronológico las fechas son coincidentes tanto las que hay en Cuenca vivo como la hora de minas tenemos desde lo que se ha denominado como periodo medio 700 aproximadamente después de cristo hasta periodo in calco y hay una en calco sí cuando la fecha in calca que con la mayor probabilidad en los frendas que fechamos en Cuenca viejo tiene la fecha que va en una media de 1500 aproximadamente ¿y en el año radio carmónico cabe? en el año radio carmónico 4.30 con la mayor probabilidad en un 70% entre 1400 como lo decía ahí 1446 y 1500 ¿el es barrio 4.30 y cuánto es el más menos? el más menos es bajo esta y con el lado que es bajo ahora no me acuerdo más menos 50 más menos 50 gol la primera hoy aquí y todo en torno a esta fecha más o menos radio carmónico son todos prehispánicos salvo el único que hay 2 hispánicos el que mencionaba Federico que es de la primera capa de Habla de Minas que es de calibrado dado fecha o colonia como 11700 Me interesan los radiocarbólicos para comparar con los minos que son radiocarbólicos también. Sí, sí. Ah, ya vamos. Ahora tenemos. Vamos a ver. ¿Cuál sería fecha en la hora de minas? Primero, los primeros fechados incalcos es difícil porque, por ejemplo, tenemos fechados de 1.300 a 1.400 que nos salen dentro de los RPC, por ejemplo. Pero también dentro del RPC, en un contexto donde aparece la cerámica incalca, nos dio 1.200 pico. ¿Cierto? No sé. Pero este estaba encendido. ¿Pruebo la fecha en la fecha o destapado? ¿Así pruebo? Sí, probá. Pero igual acá tampoco me abrió, ¿no? Ahí está proyectando. A ver, en la derecha. Acá está la ficha que da la compu. Si la aceptaste, la abrazó con él. ¿Y qué? La ficha que da la compu, el cable. Ah, a ver. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. en un RPC hay 1.300, entonces yo te preguntaba eso, entonces ¿hay posibilidades que hay...? Claro, los primeros fichados nos daban de 1.350 a 1.410, pero después nos había fichado de 1.200 a 1.300 más o menos. Entonces, evidentemente, hay un palicesto que nosotros lo asociamos justamente con la modificación del paisaje por parte de los Incas. Entonces, con el tema de haber hecho una remoción de los suelos para la construcción de los cimientos, también para el atrasado, para el mezclamiento de los suelos. Entonces, ¿Raco? ¿Incaico? En casa. Ah, vos decís desde lo más temprano ahora. No, claro, sí. Sí, lo discutimos con Kevin porque... Sí, lo que dice Federico es así porque... Claramente, lo que es lo temprano, que está tan en discusión, ahora hablamos con Kevin, que si los Incas llegaron al noroeste argentino hacia fines del siglo XV o... Catorce. Catorce, perdón, hacia fines del siglo XIV o principios del siglo XV, o sea, hacia fines de 1.300 o comienzos de 1.400, con los primeros fichados de Abra de Minas, no de Kevin Cabieco, sino de Abra de Minas, habíamos pensado que el rango podía ir más abajo. Pero al aparecer fechados más tempranos, pensamos que la modificación que hicieron los Incas del área, de los cimientos, perdón, hizo que aparecieran fechados que presuponíamos que tenían que dar Incas y dieron más tempranos. Son más... Fijate cuán tempranos que hay que son coincidentes lo de Abra de Minas con lo de Kevin Cabieco en fechas de esta cronología, del periodo medio, del 700 d.C. O sea que hay una coincidencia ahí de ocupaciones entre Abra de Minas y Kevin Cabieco que va desde por lo menos el periodo medio, entre comillas, llamado periodo medio, hasta por lo menos Incaico. Y hay fechados sólo de... ¿Cuánto piensas que el sitio es abandonado? ¿O piensas que también hay uso del sitio, por ejemplo, del siglo XVI y principio del siglo XVII? ¿Vos sabrás de los dos o...? De los dos, en verdad. Bueno, mayormente de la mina, ¿cuánto piensan ustedes que la mina ya no se está explotando más? Por lo menos lo que pensamos es que lo que es Cuenca Viejo no se explotó más después del Incaico. Porque, como vieron, la estructura quedó tapada, básicamente, probablemente por... Creemos que por procesos antrópicos, por citación de piedras... Creemos que la entrada de la prueba estaba tapada, hasta que el minero relativamente moderno, no sé, por los noventa, la destaparon. Claro. ¿Con qué fechados? A propósito. No sé. Puede ser por el rumbe también. Claro. Por el rumbe. Eso es. Eso es. Eso es. Lo que sí, ahora en Minas se sigue usando, actualmente, pastores de pastos grandes, para el invierno, para pastar en el sitio. Y hubo una familia que, en los ochentos, más o menos, vivió. Por eso también está la modificación de... El corral central. El corral central. ¿No? Quedó preservado en algún momento. Y... Porque si no, probablemente hubiera habido alguna modificación posterior del sitio, digamos. Y estaba todo... Todo tapado, digamos. Y en la raíz de Minas, es una evidencia abrumadora, como decía la cerámica, por ejemplo, de cerámica incaica. No sé. Usted era como un 90% o casi. De la cerámica decorada, decía el 90% prácticamente. O sea, hay... Y las formas típicas imperiales, desde los platos pato, hasta íbalos, hasta las ollas pie de compotera. Las tres formas típicas. Y con la decoración, la de derecho, la de... Encerca, y la de la de la Sicilia. Todo. Tricolor. Tricolor. O sea, que hubo una ocupación corta incaica. Y después, posteriormente, si hubo alguna ocupación, así fue algo más... Es pro-liporánico, sí. Adosar de puestos de pastoriles, o algo... Pero ya no es la ocupación de la mina. No. Por lo menos, no tenemos nada que indique eso. Por lo menos, no... Hasta ahora, no tenemos nada, ni en las excavaciones de Cuenca Viejo, ni en las excavaciones de la obra de Minas, que nos hablen de una relación algo pos-hispánica. O sea... O sea... Yo también destacó de que había algunos sitios de Chile que explotan turquesa, que bueno, Salazar nos recibió también en el Congreso de Historia de la Minería, que por lo menos en Chile, las únicas minas que están bien resguardadas, fueron unas que no tenían ni oro ni plata, porque después, justamente, llegaron a los españoles y eran estucheros. Y a la turquesa, evidentemente, no les importaba mucho. Entonces, también puede ser producto de esos que he también resguardado del sitio, porque, justamente, la turquesa no era algo que les importaba a los españoles y todavía a la población local. Sin embargo, para los incas sí era sumamente importante la turquesa. Me decía Carlos en el programa, al cual también le agradezco, ponemos a mí un poco de los ojos en el tema minero. Él nos contaba que sí, para los incas era casi tan valiosa la turquesa como cuando le contaba. Sí, era algo importante. Porque no han encontrado hasta ahora evidencia de explotación de metales. Nada. Y sabemos que metales hay. Es la piedad, claro, la minería que hay. Una pregunta. Justo en relación a la reflexión de los sitios estos de Sarazá y todos esos sitios mineros en Chile. Eso lo relaciona mucho este complejo minero ritual, como dicen ustedes, con raros significativos del paisaje. Por ejemplo, los lugares están ubicados, las plataformas y demás. Una pregunta sería si pudieron ver este tipo de relaciones. Digo, porque nosotros trabajamos en Sanquita y Cachi, y eso lo vemos permanentemente. Sí, sí. Y la otra era la plataforma, justo lo que se llamaba anteriormente, que está en la Vega. Tienen, como se veía así, un papelón, una relación visual con el cerro. Sí, sí. ¿Hay algún tipo de alineación, direccionalidad de la plataforma? ¿Hay algún tipo de relaciones que sabemos que los incas establecían entre los sitios? No hicimos ningún estudio específico, pero evidentemente sí, creemos que sí. No solamente ubicado en el medio de la Vega, por el tema del flujo de agua y líquidos, sino que está alineada con el cerro. Y te diría más, alineada justamente con las dos estructuras que están mirando hacia el oeste. Y apuntan hacia el mismo lugar. Pero bueno, todavía no hicimos ningún estudio de quinoquio y demás y todo. Estudios antrofísicos no hicimos. Estudios antrofísicos no hicimos, pero te diría que no está alineado. ¿Pero se ven? Sí, sí, se ven. Sí, sí, se ven. Sí, sí, se ven. Se ven distintas. Hasta el que hoy, que están más top grandes. A 90 kilómetros. Sí, sí, sí. También hay llavos. Sí, sí, se ven distintos. Más desde la cima del cerro en Caillú. No, no, no. Esa estructura que está esa estructura que ahora actualmente clavaron una antena. Pues suerte no adentro de la estructura así de un costado. Porque ahora, este año se empezó a explotar ahí en el salario de ratones. Si vienes enfrente, está ahí, parece que es como la tercera reserva de litio del mundo. Y acá tenemos a 20 años para extraer litio. Y bueno, plantaron esa antena a la minera. No modificaron, pero desde la cima del cerdo se ve todo. O sea, ¿esa explotación piensa instalar casas? Están instalando un armamento, pero en realidad sería del otro lado del salario. Porque ellos explotan sobre el salario. ¿El poblado estaría más cerca de ese? No, estaría unos 3 o 4 kilómetros. Bueno, ¿está más cerca del otro lado que vienen ustedes? Sí, porque no tenemos nada poblado ahí. No hay ningún pueblo, claro. Ahí la primera minera más cercana está... Están instalando la minera por aquí. ¿Por dos mil? ¿Por dos mil? Ah, no, no sé. Están todos los mismos del norte, y el camino se meten acá en la hora de Minas, y después tienes un camino... ¿Cuánto tiempo hacen? ¿Cuánto viene? ¿Cuánto viene? ¿Cuánto viene? ¿Cuánto viene? ¿Cuánto viene? ¿Cuánto viene desde el norte? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo le ponen? ¿Cuánto? ¿Cuánto grande? Sí, cuánto. 90 kilómetros. 90 kilómetros. Es el poblado más cercano. En la minera la están instalando por aquí. Sí, no hay poblado. No es exactamente ahí, pero está cerrado. Es todo muy desértico, y lo que sí está del otro lado son los valles, digamos, pero también no podés acceder fácilmente porque está cerrado por los nevados de Cachi, pero lo que es Molinos, Galito, están en 30 kilómetros, hacia las edades. ¿A qué distancia más o menos está la yunga, supongo, de Tucumán, de los sitios de ustedes? Más de 200 kilómetros. Más de 200 kilómetros. Sí, sí. Nosotros hicimos en un momento una aproximación casi 300, pero lo que pasa es que sí, había que ver específicamente que el lugar de la yunga proviene la pluma, la sabina, etc. Eso es muy difícil saber exactamente. Pero entre 200 y 300 hubo. La fuerza es un montón de evidencias de la ritualización del contexto hechaico. ¿Tiene alguna evidencia que también estuvo ritualizado antes de los incas, o es solamente la evidencia que tenemos, la que estamos hablando, es solamente inca? No, creemos que sí. Justamente lo que creemos es que los incas es como plantean varios autores, entre ellos y otros, acerca de la apropiación simbólica de los espacios productivos, digamos. Y que fue una apropiación pre, o sea, de espacios anteriores. En este caso, espacios ritualizados previamente. La evidencia que más tenemos fuerte de esto sería el arte rupestre. Porque hay el arte rupestre que claramente parece ser previo a lo inca. Y algunas de las caravanas, el hombre de los brazos alzados, muy vinculado a cuestiones rituales, el tema del hacha, las cabezas cercenadas, que vendrían justamente con estas fechas, coincidentemente con estas fechas del periodo medio, del 700 después de Cristo. O sea, el espacio yo creo que era considerado una huaca anteriormente. Y la discusión es, ¿qué grado de minería previa a los incas hubo? Yo creo que la hubo por los cortes y las superficies con arte rupestre que hay encima. Pero la magnitud de la explotación posterior tapó, yo creo, la explotación previa. Ok, claro. ¿Cuál es la cerámica de contexto más temprano? Bueno, ahí está. Bueno, lo que te decía antes, dentro de la cerámica de Cuenca Viejo, hay una cerámica lavada y que podría ser tranquilamente de periodo medio. No lo pusimos, pero tiene grabado, que podría ser aguada. En su momento ahí ya se lo mostramos y ella nos dijo que era aguada. Claro. Después, no hay mucha de esa cerámica. Ahora, dos o tres elementos. Bien. ¿Tenés fechados del contexto de la cerámica? Lo que pasa es que no tenemos contextos claros, ¿no? De la capa B son los fechados y tenemos tanto de periodo medio como caigo. Así que, sí, evidentemente hay ocupación de periodo medio. Podemos decir, el personaje de los brazos alzados, con los perinos, la cabeza cercenada, se asocia comúnmente con periodo medio, pero puede llegar a ser también tardío. El tema del jaguar, son imágenes que, si bien se asocian mucho con periodo medio, perduran mucho en tiempo hasta periodos posteriores. Por ahí con alguna resignificación, pero perduran. Entonces, bueno, la cerámica sería esa, principalmente. Después, la cerámica negra fundida también se asoció en distintos contextos, tanto puneños como tardíos, de otras regiones, ¿no? Más de las hojas cachaquíes, de las pobladas cercanas. Así que también pueden ser tanto de periodos previos como tardíos, como encaigos. Una posibilidad que estuvimos hablando con Patricia y el que trabajamos, es despechar los pigmentos, ¿no?, de las pinturas propuestas. Y, por eso, ya tenemos carbón, el negro es el carbón. El negro es el carbón. Entonces, es posible despecharlo, pero lo que pasa es que también hay posibilidades de mezcla con otras. Hay que separar bien para no mandar cualquier cosa a despechar. Yo tengo una pregunta. Con los valores geológicos del patrón en el centro de Orca, ¿sería posible hacer algo similar como la obsidiana y ver materiales de otros sitios arqueológicos y diversificaciones también? Sí, o sea, estudios de proveniencia. Claro. Bueno, sí, estuve leyendo bastante porque sabía que se venía la pregunta. No es lo mismo hacer estudios de proveniencia en obsidiana que en dulcesa. Aparentemente, las técnicas para la obsidiana no funcionan con dulcesa porque la dulcesa suele tener micropartículas de cuarzo, de matita y de otros minerales que no se pueden separar en el momento de la molienda y que pueden contaminar con trazas que traen esos otros materiales como depósitos de turquesa, pero no es muy discriminante entre depósitos en sí. Y hay otra técnica que utiliza isótopos estables, o sea, medición de isótopos estables, de hidrógeno de euterio y cobre de 65 y 63, que parece que funciona bastante bien, porque el euterio provendría del agua meteórica, porque la turquesa se forma con el aporte de agua meteórica. O sea, en la alteración de los sulfuros, al estar en contacto con el agua meteórica, se produce la oxidación, se separa el sulfúrico, protones y hierro, y esos se asocian con el cobre que anda circulando por ahí, y ese hidrógeno de euterio se corresponde con el agua meteórica del momento que formó el depósito. Más, lo asociado con los valores de cobre que tienen que ver con el cobre conteniendo los sulfuros primigenios, estaría, parece que son de turquesas, pero previamente tenemos que saber que son turquesas y que habría que hacer difracción de esos materiales. Es carísimo, yo no sé si ustedes van a tener presupuesto para hacer eso. Es muy interesante, quizás con el tiempo se vayan aportando las técnicas hacia allá, el modo de hacerlo de manera más hemonómica, pero ahora es caro. Siento que no es para hacer isotopos, no quiero, no sé. Bueno, la técnica esta para medición de euterio y cobre, creo que es un equipo que se llama espectrómetro de masa de ión secundario, que averigüe que hay un equipo en Mariloche, en Argentina, o sea que la técnica podría hacerse. Pero bueno, tiene todo un proceso de preparación de las muestras, es mínimamente destructivo porque se necesita una pizquita de muestra, que hay que cubrirla, se hace una muestra sólida, no se pulveriza. Y bueno, muchos investigadores de Estados Unidos han encontrado que muchas muestras no las pueden encajar con nada que tengan registrado ellos. Porque también allá en Estados Unidos, sobre todo en los sitios del sudoeste de Estados Unidos, en la zona de Nuevo México, todo eso, tienen un montón de cuerpos porfíricos con turquesa, pero además, hemos matado que la muestra de los materiales de turquesa, la materia prima, ha circulado por ahí más de dos mil kilómetros. Es como buscar una forma en otra parte. Creo que es mucho más fácil buscar, por otro lado, cómo fueron las conexiones y los movimientos que a través de la turquesa. No sé. Siempre pensando que los presupuestos que manejan los arqueólogos son más bien malos. Claro. Es una cosa normal que me quería colocar antes, con los flechados tempranos y eso. Ahora hay minas. Hicimos un flechado arriba, a nivel de la cerámica... y por debajo, y por ahí el fichado más temprano estaba arriba, y el más encalco por debajo de la cerámica. Claramente hubo como se ve en la estratigrafía. También cuando excavás se ve que cavaron cimientos, porque viste... La remoción... Claro, se ven los cimientos de excavados, claramente. Se ablanda. Es más friable, ¿no? Bueno, lo damos por finalizar.